Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, por mí no también te sufrí Yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado, por amarte a ti Pero tú tienes la promesa de que yo jamás me dejaré Y aunque veas, que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que Yo soy aquel, que el periodo de la prueba siempre va muy bien Cuando tú no se levantes, yo sigo tu amigo Yo soy quien te levantó, yo no juro y tú has caído Soy aquel, aquel que nunca ha perdido la batalla Los tiempos que me decían, el mar se caía Yo soy quien no me muera, tú debas cumplir yo Soy tu Señor, hijo mío Y entregarme una espada para que no nos voy a luchar Y no arreglarme en el dolor Y no arreglarme en el dolor Y no arreglarme en el dolor De porque siguen proveerán serás Porque tú Tienes la promesa de que no jamás te dejaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Porque por siete años sigo camino, yo soy quien te levantó Cuando vuelvas a caer, yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos no merecen y el mar se calla Yo soy quien revuelta, no creemos porque yo Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todo se aleja, yo sigo camino Yo soy quien me levantó, cuando vuelvas a caer Yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos no merecen y el mar se calla Yo soy quien revuelta, no creemos porque yo Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todo se aleja, yo sigo camino Yo soy quien revuelta, no creemos porque yo Yo soy quien revuelta, cuando vuelvas a caer Yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla, los tiempos que obedecen y el mal se calla, yo soy quien abre vueltas, no te vas porque yo soy tu señor.